El secretario general del partido, Bandera Roja, Gabriel Puertas, denunció en la sede de la Quinta Avanzada Progresista el despojo de la tarjeta de Bandera Roja, que imposibilita la postulación por parte de este partido en las venideras elecciones del 8 de diciembre. Bandera Roja ha sido despojada de la posibilidad de postular en estos comicios municipales mediante una cautelar que dicta la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Lo cual constituye un acto totalmente fraudulento desde el punto de vista procesal, donde ni siquiera se llama al ente rector de los partidos políticos, que es el Consejo Nacional Electoral, para que diga cuál es la realidad que ahí existe y si realmente ese señor que dice que le están vulnerando sus derechos, que es presidente del partido, por cierto, impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia en dictamen del 15 de mayo, donde anuló las elecciones que se habían realizado el 19 de agosto del año pasado, ordenó hacer unas nuevas elecciones y reponer a las autoridades que habían sido electas en el 4º Congreso del partido. Es un acto de descomposición política, ética y moral. Eso es lo que está allí presente. Gente que quebraron en sus principios, que quebraron en los valores que profesaban antes y que hoy en día están en la connivencia y en la asociación con el gobierno. El secretario expresó que la MUT ha permitido llegar a otros sectores, ratificando que para Bandera Roja la unidad es un hecho fundamental, que a partir del 8 de diciembre será una contundente victoria del cambio. Para Bandera Roja la unidad es un hecho fundamental. Allí hemos apostado desde el principio cuando empezamos a enfrentar este régimen. Los frutos están claros, están a la vista. Ha sido la unidad, ha sido la fortaleza de las fuerzas democráticas expresadas en la lucha, en los planteamientos alternativos, en un programa de cambio, lo que nos ha dado la posibilidad de penetrar y de llegar y de identificarnos con sectores que antes estaban apoyando al régimen. Lo que está postulando Bandera Roja no representa ni la política de nuestra organización, ni el sentimiento de nuestros militantes, y está en flagrante violación de la ley. Y de la ley partidista y de la ley electoral. Porque eso no lo están decidiendo los colectivos municipales, el partido a nivel de las regiones, su dirección, sino que lo está decidiendo una cúpula. La tarjeta de Bandera Roja, la clave para postular, la regaron en todo el país a diversas organizaciones y personas para que postularan como si eso fuese una franquicia. Porque ese es el tipo de partido que ellos aspiran. Finalmente, hizo un llamado a votar por la tarjeta de la unidad, pues según él, esta será la mayor fuerza política de Venezuela en los años venideros.